hola amigas pues bueno tengo aquí estos jarrones o bases que yo los tengo ya desde hace muchos años estos son de la tienda de kirklands todos estos estos de acá vinieron en un cd3 este vino solo no recuerdo los precios hace ya como seis años que yo los compré el día de hoy los vamos a estar transformando los vamos a estar pintando súper fácil tengo aquí estas pinturas que las compré en la tienda de walmart por 50 centavos y nos van a quedar preciosas la verdad es que estas bases a mí me gustan mucho como están pero allá están como pues a audi de ella pasaron de moda estos colores ahora yo quiero unos colores más neutros y por eso las voy a estar pintando ya que si en un futuro cambio de opinión pues les vuelvo a pintar como estaban o de otro color verdad no hay problema yo me imagino que ustedes ya han ido a las tiendas y que han visto a vídeos han visto como ahorita hay muchas bases y están súper caras muchas bases ya sea en target home goods tj max a hobby lobby restoration hardware todas estas tiendas que son como más caras tienen bases hay de muchos precios verdad lo que es robots tj max home goods tal vez puedan encontrarlas un poquito más baratas pero hay otras bases en ciertas tiendas que cuestan carísimas y ustedes pueden ir a la tienda de segunda a encontrar una base y pintarla yo les tengo otro vídeo después de este que les voy a mostrar las cosas que compré en la tienda de segunda mano y cómo las vamos a estar cambiando y transformando pues para un mejor look y poderlas utilizar con nuestra decoración acorde a la decoración que llevemos bueno aquí tengo esta brocha que se las mostré hace meses en un hall esta la compré en amazon y en la caja de información les dejo los links si ya tengo mi tiendita de amazon les voy a dejar el link a mi tiendita para que pasen a verla y ahí encontrarán todos mis favoritos de amazon espero que esta brochita me sirva y vamos a comenzar me voy a poner estos guantes pues para no tocar la pintura con mis manos creo que este es el primero que voy a pintar voy a estar usando la pintura blanca entonces tengo este contenedor aquí es un un topper voy a poner aquí pintura y voy a poner un poquito de este es era blanca y esta se llama chesnat por si les interesa nada más como una gotita para que le dé color y creo que le puse mucho pero espero que no la voy a mezclar y aquí pues prácticamente voy a estar jugando con los colores verdad no es que yo ya sepa bien qué color me va a quedar pero espero que me quede muy bueno les recomiendo que limpien muy bien sus bases estas yo ya las limpie pero les recomiendo que las limpien muy bien que les quiten pues cualquier exceso de de polvo que puedan tener es que estas las las limpie ya se varios días entonces espero que no tienen ningún recibo de nada vamos a ver qué tal me gusta ese color y vamos a ver si esta brocha sirve y ahora sí sin miedo al éxito ustedes le pueden poner baking soda o carbonato si ustedes quieren darle como como más textura yo tal vez en la segunda capa voy a estar aprobando con el carbonato pero quiero probar primero así pues si me gusta fíjense no tienen que quedar perfectas queremos más como un acabado rústico entonces por eso les digo el el carbonato le da mucha textura si ustedes quieren usar el carbonato o el baking soda vean qué fácil claro que vamos a ocupar varias capas verdad porque es como lógico que con una capa no no va a quedar voy a estar mezclando varios colores y después también le voy a estar dando toquecitos de otro color encima no va a ser de un solo color las quiero le quiero dar un acabado bastante rústico así como como unos que he visto en línea si puedo por aquí les dejo unas imágenes ahí está esa pero tenemos que dejarla secar por lo menos una hora antes de darle la segunda vean qué bien se ve que cambia no ya dio un cambio impresionante saben que aquí en la pantalla se ve bastante blanca no es blanca es más como un color nude muy clarito pero ahí la vamos a dejar secar un rato y luego vamos a seguir entonces vean por mientras vamos a pintar esta de acá y para esta vamos a estar usando más el color negro voy a poner un poquito de este color chestnut voy a estar poniendo aquí pintura negra color negro no la quiero más más negra me quedó color gris entonces siento que quedó como muy negro le voy a poner este poquito carbonato para darle poquita textura ahí tenía muchos grumos y voy a poner más pintura negra y 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 a mi cocina como con gallitos gallinas bases los colores rojos no sé esa decoración me gustaba mucho como decoración ranchera o farmhouse pero antigua y eso me encantaba todavía me gusta pero siempre es bueno como cambiar cambiar las ideas pienso que los cambios son buenos mientras sean para bien siempre son buenos y no quedarse estancada o estancado ahí por mucho tiempo muchos años hay veces que a mí los cambios me asustan un poco no sé si ustedes son de las personas que pueden cambiar de decoración fácilmente de casa de novio de esposo no sé hay personas que hacen eso súper fácil y les cuento que yo no a mí los cambios a veces me intimidan un poco pero ya estoy tratando de cambiar eso estoy haciendo un programa para cambiar mi cerebro y si me está ayudando mucho entonces poco a poco poco a poco les cuento que estoy muy feliz muy contenta llena de entusiasmo llena de alegría quiero aprender cosas nuevas quiero hacer cosas nuevas con mi hogar y dejar el miedo y la angustia atrás entonces por eso estoy feliz de compartirles a ustedes este vídeo de decirles que no tengan miedo pintar algo que tengan en su hogar de darle un cambio claro que si ustedes no son como yo son de las personas de que pueden pintar su casa tres cuatro veces al año de diferentes colores súper bien por ustedes porque eso es lo mejor que uno puede hacer como no tenerle miedo al cambio decir no yo puedo y ahora voy a hacer esto y estar innovando y ahí creando cosas nuevas súper bien por ustedes porque eso es como pienso lo mejor que uno puede hacer y como les cuento yo he estado como estancada como que me daban miedo los cambios y cosas así pero ya no preciosa ya no ya estoy cambiando y bueno como ven esta base es como muy roja bueno era como muy roja un color rojo más intenso rojo como cherry y yo decidí pintarla un poquito como café un café no muy no muy oscuro pero un café más clarito y van a ver el acabado que le voy a estar dando la verdad que me gustó mucho cómo quedó no estaba segura si pintarle las partes donde está dorado porque la verdad del dorado me gusta mucho se sigue usando entonces decidí dejarlo así pero por favor cuéntenme en los comentarios este sus sugerencias yo con respeto los comentarios productivos yo siempre y con respeto siempre los tomo en cuenta entonces cualquier cosa sugerencia que ustedes me quieran decir cuéntenme en los comentarios también recuerden no se vaya nunca sin dejarme su manita arriba eso me ayuda mucho suscríbanse si no se han suscrito compartan el vídeo recuerden que en instagram encuentran como silvia del hogar y bueno decidí dejarle lo dorado nada más la parte de arriba la parte negra esa también estaba indecisa si se la pintaba o no y decidí si pintarla creo que fue la mejor decisión y ya van a ver ustedes ahorita el resultado final la verdad es que me encantó y bueno estas bases ustedes las van a estar viendo próximamente en mi decoración de otoño que ya preciosas ya viene el otoño próximamente les tengo unos vídeos que me estuve dando unas vueltas por unas tiendas aunque créanme que todavía no vi decoración de otoño pero hay decoración muy bonita ya saben en las tiendas pues que no encuentra uno hay cosas preciosas pero si esperen ver muy pronto estas bases en vídeos de decoración para otoño que ya se acercan ya se acercan al canal recuerden que nosotras las personas que hacemos contenido para para ustedes necesitamos adelantarnos un poco con el contenido a veces unas personas se adelantan demasiado creo yo hasta meses y es para darles ideas a ustedes para inspirarlas pues de eso se trata no de inspirar de dar ideas y esta es sólo una idea de cómo tú puedes cambiar lo que ya tienes en tu casa y ahorrarte unos buenos dólares unos buenos pesos depende de dónde tú me veas o por cierto ya por ahí me estuvieron diciendo que ustedes los que me ven como de chile de allá abajo del sur de suramérica que pues por allá es invierno ahorita y si es cierto se me olvidaba eso que en otros lugares del mundo ahorita es invierno entonces hay que frío no como en news nueva zelanda también es invierno ahorita y digo wow cosas que de repente se le olvidan a uno pero sí entonces espero que estén teniendo un maravilloso invierno y los que estamos acá donde es verano pues que estén teniendo un maravilloso verano y bueno hermosas para pintar las bases hay demasiadas técnicas recuerden ustedes pueden tratar con estas pinturitas que costaron 50 centavos en walmart hay unas más caras pueden tratar con carbonato o beckin soda pueden tratar hasta con tierra he visto para darle un acabado más rústico que queda más o menos así como se ve esta base en este momento si utilizan tierra o barro mojado y hay muchas técnicas ustedes como les dije sin miedo al éxito trátenle y los que lo que les guste usan los colores que a ustedes más les gusta y el acabado que a ustedes les gusta jueguen con con sus técnicas a ver cuál les gusta más y bueno vean esta esta base blanca siento que ahí le faltó otra capa luego se la voy a estar dando y está esta base amarilla yo la estuve comprando en una tienda de segunda mano y esta ya la pinté anteriormente ya la vieron en una decoración les cuento así es como era antes estuve usando esta pintura blanca que tiene pintura y primer dice que dos veces como de potencia y quedó muy bonita la verdad es que me encantó el acabado este no fue acabado rústico pero me gustó mucho cómo quedó vean cuéntenme en los comentarios si les gustó el cambio y muchísimas gracias por haber visto este vídeo preciosa recuerden una manita arriba las quiero muchísimo suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo adiós y y y y y